Joaquín García Vox nos trae un personaje que ha llegado para quedarse. Una niñez desarraigada, obligan a Agripino a sobreponerse a los golpes de la vida, viviendo la calle con múltiples aventuras. El azar lo transforma en un extraño Santa Claus que aplaca su sensibilidad comiendo y fumando. Sueña con participar en unas olimpiadas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!